ya te da esta configuración, pones menú, entras a programas, línea y nivelación lo mas usado es el vista atrás y vista de frente, vista atrás, entra la cuota, la cuota vas a partir de tu VM que es 3200 ir al menú para cambiar, cambias acá, introducir cuota entra la cuota, acá es 3200 es de una cuota conocida 0, 0, 0, 0 estas seguro de cambiar, aceptar, ya, ahora si tu cuota es 3200 dice medir espalda, si o no, medir espalda significa que vas a medir tu cuota ya, un poquito de ellas digamos 2 gracias